Solicitar a la Administración Municipal realice la evaluación del estado actual de las 32 fotografías de personajes históricos de nuestro cantón. 2. Solicitar a la Administración Municipal presupuesto los recursos necesarios para la reparación de 32 fotografías de personajes históricos de nuestro cantón y proceda a contratar su restauración. 3. Finalmente solicitar a la Administración que a más tardar en junio de 2023 se vuelva a colocar en el Complejo Cultural la colección de 32 fotografías de personajes históricos de nuestro cantón por ser este patrimonio histórico y parte de la memoria del pueblo de Pérez Celedón. Se solicita acuerdo en firme. Esta fue la moción que presentó el grupo de oposición del Consejo Municipal y que solo obtuvo cuatro votos, por lo tanto fue rechazada. Precisamente en octubre de este mismo año los regidores José Luis Orozco e Iliana Hidalgo presentaron una moción con el fin de solicitarle a la Administración Municipal que realizara de manera pronta la exhibición de la colección fotográfica de los pioneros del cantón en el Complejo Cultural por ser este patrimonio de todos los generaliños. Esta moción tuvo el apoyo de todos los concejales en ese momento. Sin embargo, en un documento con fecha 21 de mayo de 2019, del cual se dieron cuenta que fue suscrito por Patricia Sofeifa Navarro, Coordinadora de Gestión Cultural, las imágenes estaban deterioradas y requerían en ese momento ser restauradas para mantener vivo el aporte histórico y cultural, por lo que tras el acuerdo se dieron cuenta que las 32 fotografías habrían estado guardadas, pero deterioradas y expuestas al avance de tales daños. Criticaron además que la Administración Municipal violentó el acuerdo de brindar un informe en noviembre anterior y que a la fecha no se ha colocado nuevamente la colección fotográfica. Yo creo que esto es muy importante. Resolvimos no indicar un lugar donde debían ponerse nuevamente esas fotografías, pero sí llama la atención que desde el año 2019 hayan sido entregadas por parte de la Administración Cultural esas fotografías al Consejo, y ya en mal estado. Y tres años después, el estado ya no es igual, posiblemente es peor. Esperaría una actitud diligente para atender esta situación. Además de eso, se está pidiendo tres cosas. Uno, que se haga una evaluación del estado actual de las 32 fotografías, de gente muy trascendente, de gente que aportó muchísimo a este cantón, y que nadie se merece perderse esas imágenes de las generaciones presentes y futuras, inclusive en el centenario esto debería ser una señal de rescate, de la memoria de este cantón. Segundo, que se presupueste lo correspondiente, una vez hecha la evaluación, y además de eso, que se proceda a hacer el proceso de contratación pertinente para rescatar de alguna manera esas fotografías. Pedían que se valorara dónde ubicarla. Entonces, que en junio o más tardar del próximo año se pueda poner esa colección, no sugerimos dónde porque habría que valorar dónde. En algunos casos, los que somos asiduos visitantes, por lo menos de museos, sabemos cómo se conserva eso, y las urnas y demás, el Museo de Cultura Popular, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de la Cultura, inclusive en la Plaza de la Cultura, que es propiedad del Banco Central, uno sabe cómo se conserva eso. Yo creo que hay que buscar la forma de conservar eso y que no nos vuelva a pasar eso, de que pasen tres años, de que las fotografías están dañadas y además de eso guardadas y resistiendo el paso de los daños de los años, con el riesgo de que se pierdan, inclusive. El regidor dijo que se corre un riesgo mayor de avance de los daños que las fotografías presentan, existiendo el riesgo de pérdida total, mismas que podrían ser las únicas, privándose a las generaciones presentes y futuras de un legado histórico invaluable. Gracias.